Pumito blanco de hojita verde Pa' andar bien tranqui ahora que se puede Un impala de solo rider Retumba el banco pa' echar desmadre Cargo el clavo en la canjuela Tengo un baise de las risueñas Esa ramita cura las penas Y la tristeza a mí me la pela Yúbole, ¿por qué tan solita? Cáigale con los de mi clica Mija, usted está muy bonita Pero presenta a tus amiguitas Vamos a un party aquí cerquita Prende un gallo, nadie se agüita No te freces, mueve la nalguita No mujeriego, eso no se quita Yúbole, cháigale Nel no es el moble de mi troca El humo que ven sale de mi boca Volando con una de Master Kush Viajando en la nube como Goku Yúbole, porque tan solita Cáigale con los de mi clica Mija, usted está muy bonita Pero presente a sus amiguita Vamos a un party aquí cerquita Prende un gallo, nadie se agüita Te preces, mueve la nalguita Te preces, mueve la nalguita Los mujeriego no se me quita Yúbole, cháigale Yúbole Yúbole, cháigale Yúbole, cháigale